Según los datos oficiales, el ausentismo estudiantil es un problema persistente en educación inicial y primaria. Cada año, una importante cantidad de niños presenta una concurrencia a la escuela significativamente menor a la esperada. El último monitor educativo mostró que el promedio de días asistidos en primaria en 2023 fue de 149 días, en un total de 176. Dicho de otro modo, los escolares faltaron en promedio casi un mes durante el año lectivo. De la misma forma, también es elevada la cantidad de estudiantes con asistencia insuficiente, o sea, que solo fueron a clases entre 71 y 140 días. En esta situación, estuvo el 22% de los matriculados en primaria el año pasado y el 44% de los anotados en educación inicial. ¿Cómo se explican estas cifras de faltas? ¿Por qué se ha convertido este en un problema estructural en nuestro país? ¿Qué medidas se están tomando para prevenirlo? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con la Directora General de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras. De las Heras, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Bienvenida. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Una primera consulta quizás que parece obvio, pero vale la pena recordarlo. A ver, ¿por qué es un problema relevante la inasistencia o el ausentismo escolar? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, más directas que ustedes perciben? Bueno, quiero explicarles también que este problema, bien como tú lo dices, es un problema estructural, es del sistema educativo en todos, en todos los subsistemas, no es solamente del sistema educativo de primaria. El tema baja asistencia ya se percibió en el año 2018, cuando se hizo la evaluación PISA, en los adolescentes de 15 años, Uruguay también tenía baja asistencia y llegada a estar de esa clase. Es un tema más que como un tema de creencias de la familia, es un tema cultural. Pero antes de entrar en, ahí está, ¿qué es lo que hay atrás? Mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué es un problema en definitiva? ¿Y qué es lo que implica en la interrupción del aprendizaje? Bien, bien. Decimos problema y cuando es un problema no tenemos una sola solución agilada o una simple solución para abordar un problema de gran complejidad. Si nosotros miramos en el monitor educativo, el promedio de asistida a educación primaria en lo que va de 2000 a 2023, este histograma que tiene una baja muy importante de asistencia en el año 2020, no es porque todo se justifica por la pandemia, pero tuvo sus consecuencias. En el 2021 teníamos 63, ese promedio en el 2020 fue apenas subiendo y quedó como esa cuestión de costumbre familiar que un día que tú no vayas a clase no significaría nada como algo importante. Ahora, si yo asocio este histograma de la baja asistencia con el gráfico de los aprendizajes, coinciden. Tienen una relación. Menos días de clase significa menos días de aprendizaje. Entonces, esto tiene sus consecuencias. Ahí tenemos un punto clave entonces. O sea, menos días de clase claramente significa, y se ven los resultados, hay una correlación directa con menos aprendizaje. También incide en lo que tiene que ver con los procesos de integración, ¿no? De los propios niños a la escuela, una integración adecuada. Exactamente. No es solamente los aprendizajes, sino también significa la socialización del niño. Tenemos las propuestas en escuelas de tiempo pedagógico ampliado o tiempo completo, donde el niño tiene mayores espacios de convivencia con sus pares, con los adultos. El tema de la alimentación del niño, el cuidado del niño, el seguimiento de su trayectoria educativa, como que todo eso se va resintiendo y se va viendo. Entonces, eso es un tema muy importante. Además, la desvinculación con la familia. Eso es otro tema. Hay que trabajar a nivel familiar, a nivel de otros actores sociales, porque también tenemos, junto con la comunidad educativa, en ese mapeo de que todos, a ver, quiénes inciden, no solamente la escuela está sola, no puede la escuela todo sola, sino que también tenemos que estar todos unidos en un enfoque más interinstitucional desde la policlínica que el niño se asiste, desde toda la importancia de que el niño se encuentre bien y vaya a la escuela. Para nosotros, la asistencia es una de las cuestiones, uno de los temas que más nos preocupó, pero no solamente porque el monitor del 2023 dio este resultado. Nosotros ya lo veníamos monitoreando y ya el año pasado empezamos a implementar un plan. A ver, le propongo repasar algunas cifras para ubicarnos, ¿no? Algunas cifras del propio monitor educativo de inicial y primaria. En 2023, segundo año pospandemia, el promedio de días asistidos se ubicó, decía yo, en 149,4 de un total de 176 días. Además, el 23% de los estudiantes de primero a sexto asistieron 140 días o menos, es decir, estuvieron en condiciones de asistencia insuficiente o abandono intermitente. A ver, ubiquemos estos números en comparación con otros años. Por ejemplo, el año anterior, en 2022, habían sido cifras similares. ¿Qué pasaba respecto al último año previo a la pandemia, por ejemplo, dado que ahí se considera, bueno, que esta situación a partir de ahí se agravó? Si yo tomo, claro, 2019, yo tenía un promedio de días asistidos 160. Si yo tomo 2020, tengo un 63 de promedio. ¿Qué sucedió? Sucedió que también, ¿te acuerdas que cerramos las escuelas? Sí, sí, claramente ahí... Ahí fue, fue el quiebre. 2020 fue el quiebre y ahí los números son difíciles de comparar. Pero dice, previo a la pandemia eran 160 días en promedio de asistencia. Y hoy estamos en 140. En el 2021, en el 2021, 114. En el 2022, 152. Y en el 2023, 140. ¿Qué sucedió? También sucedieron algunos hechos que tenemos que asociarlos de que en el 2023 tuvimos algunos factores que incidieron negativamente, factores climáticos, bueno, los sufrimos también al principio de este año, las inundaciones, las escuelas rurales, porque también tenemos que pensar no solamente en Quintil 1, que es tres veces más crítico que el Quintil 5, no solamente pensemos en Montevideo, no solamente pensemos en las escuelas a aprender, de esos contextos más vulnerables, sino pensemos en la ruralidad, los caminos inaccesibles para que lleguen los niños. Los niños de educación especial y educación inicial son los que más asistencia tienen, son los niños de educación especial, a veces por sus propias patologías, tienen menos días de asistencia por algún tratamiento que se está haciendo, y después en la educación inicial quedó ese rezago de que los padres cuidando a sus niños más pequeños no los mandaban a la escuela. Ahora, si tú comparas 2022-2023, la bajada de 152 a 140 es una bajada, pero yo, si nosotros en sí... Perdón, ahí es 140 o, yo creo que le dije mal, 149, ¿no? 149.4. Ah, bien, de 152 a 149.4. 152 a 149.4, exactamente, 149.4. Pero ahora, cuando uno hace toda esta medición, son indicadores, y a veces son valores absolutos, que es difícil de compararlo dentro de un contexto. Cuando tú hablas de la asistencia insuficiente, el tramo de 70 a 141 es muy amplio, pero yo ubico un niño ahí con 71 días, como ubico uno con 140. Entonces, es tan amplio ahí, la intermitente menos de 70, pero una cosa es que tenga 30, otra que tenga 65. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó todos estos indicadores de asistencia moderada, severa, y se llegó a un indicador que para nosotros es nuevo, llamar inasistencia crítica. Esto a nosotros nos sorprendió, porque nosotros manejamos estos otros indicadores, y esto fue como un indicador absoluto que internacionalmente se utiliza. Entonces, hay que comparar los contextos. Yo, cuando internacionalmente se utiliza, lo puedo ver en un país con diferentes características, en este país con otras características. Nosotros tenemos un gran movimiento demográfico de familias, se cambian de lugar, después tienen que pedir el pase a la escuela, hay unos días que no asisten mientras se van de un lado a otro. Tenemos factores climáticos, y después tenemos todo lo que fue la gripe y todas las consecuencias de la gripe. Pero eso, hay una puntualización más general con este tema. ¿Cómo estamos parados en la comparación regional con países que tienen cierta similitud, o sea, que son comparables con Uruguay? No estamos, no estamos mal, no estamos mal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo que no estamos mal? Porque si yo voy a mirar los aprendizajes y veo que aquellos niños, porque tú, bien, bueno, sabemos que por el nuevo reglamento de promoción, el niño de primer año, donde se da mayor parte la inasistencia y la repetición en primero por tema lectura y escritura, ¿no? A ver si me explico. Si miramos eso, los niños que pasaron a segundo, porque todos pasan a segundo, miramos, hicimos un estudio comparativo de los que pasaron con la calificación de uno a cuatro, que es insuficiente, no fue por inasistencia, fue por rendimiento. Un 69% de esos niños que pasaron con baja calificación a segundo, fue por rendimiento. Luego nos vamos hacia atrás, porque esto es una, es como ver la trayectoria del alumno. Ese alumno, en el año 2022, estaba cursando nivel 5. En el 2021, estaba cursando 5, 4 años. Y fuimos a los resultados del instrumento de evaluación que usamos, que es el INDI, en educación inicial, y nos dio muy descendidos los rendimientos. ¿Pero por qué nos dio descendidos? Porque ese niño no fue, en el 2024, a nivel 3, o no era porque no teníamos lugar, porque no sobra lugar, sino que después de esa pandemia, los padres no los mandaban. entonces ahí vos ves todo el historial, y no se puede juzgar, y no se puede mirar un solo aspecto, tenemos que mirar en la totalidad. La baja asistencia, yo voy por la positiva baja asistencia, y no inasistencia, se debe también a otros factores que está asociado, ¿no? A temas culturales, está asociado a temas también, de que, bueno, rendimiento del alumno, y ahí yo les quiero explicar, nosotros en este momento, desde el principio de año, antes del monitor educativo, ya estábamos trabajando, el año pasado el plan de asiste, y este año pusimos 54.000 horas de tutorías, para ayudar a aquel niño, que pasó de primero a segundo, con baja calificación, y aquel niño que repitió segundo año, porque se repite en segundo, en cuarto y en sexto. A ver, si le entiendo bien, usted lo que señala es, los niños, por ejemplo, en general tienen comprobado que los niños también que tienen bajas calificaciones, o que presentan algún problema en el aprendizaje, suelen concurrir menos. ¿Tienen menor... No todos. No todos. Por eso te digo, por eso te digo, que nos sorprendió la trayectoria que hicimos, no todos. El aprendizaje también, no solamente tuvo sus impactos, también veníamos como un rezago desde el año 2021, 2022, ese fue el rezago. Ese fue el rezago. Ahora, en este sentido, estamos trabajando, apoyando a estos niños, de que pasaron, por tema de bajas, algunos por bajas, pasaron con baja calificación, por inasistencia, y otros por rendimiento. Eso es lo que se focalizó al principio de año. Desde abril, estamos trabajando con estos niños, y estamos trabajando con los que han repetido el segundo. El tema de... Por eso yo decía que no es una solución simple, no hay soluciones una sola, sino que hay que mirar en el contexto. Nosotros ahora, con los alumnos, estamos trabajando en las escuelas. Con las familias, estamos trabajando otra vez en maestro comunitario, focalizando a aquellas familias donde tendríamos que ir más hacia ellas para que nos entiendan. Quiero, antes de pasar a eso, de qué líneas de acción están implementando, hacerle una consulta respecto a alguna de las causas, ¿no? Uno de los aspectos que se señalaba en el monitor tiene que ver con que, por un lado, hay un nivel muy alto de inasistencia a clase en los años más bajos, ¿no? Se ve sobre todo en los primeros años de escuela y sobre todo también en educación inicial. Otro dato que se repite es que se da mayor ausentismo en escuelas de contextos socioculturales más desfavorables, ¿no? Sí. Ahí hay diferencias, claramente. Sí. En ese punto en particular, por ejemplo, justamente hablamos de este tema en una tertulia el 19 de junio pasado y algunos participantes mencionaban la posible causa de inasistencia las dificultades que implica llevar a los niños a la escuela todos los días, ¿no? Y cuánto más en un contexto complejo de la familia, en un contexto desfavorable. Por ejemplo, lo que implica las cuestiones de logística, el costo del transporte para el adulto que capaz que debe trasladar al niño, la coordinación de horarios laborales, o sea, cuestiones que tienen que enfrentar todas las familias pero que capaz que en un contexto de una familia en situación difícil es aún un escollo mayor, ¿no? Y ahí aparecía, por ejemplo, una idea, implementar servicios de transporte escolar, así como se brinda, no sé, la alimentación escolar en las escuelas, bueno, que haya un servicio de transporte de forma que el niño por ahí no haya un escollo para la familia, ¿no? ¿Eso en algún momento se pensó desde primaria, por ejemplo? Yo te voy a contar algo, nosotros tenemos las escuelas, 2.300 escuelas en todo el país, las escuelas están distribuidas en distintos barrios y lugares y ahora terminamos con todo el plan de participación pública-privada unas 83 centros educativos nuevos en lo que va a las PPP 1, 2 y 3, terminamos esta administración con 83 locales nuevos y están ubicados en ciertos radios, ¿no? Si el padre que tiene el derecho constitucional de elegir la educación para sus hijos pero también tiene el deber de cumplir con ese derecho de que el niño tiene que estar escolarizado, hablamos de derechos y deberes, nosotros los radios escolares respetan en estos barrios, o sea que si el papá elige llevarlo a una escuela más lejos, nosotros siempre cuando tomamos las inscripciones y bueno, a ver, las prioridades son los niños del barrio porque esos niños no los podemos dejar afuera, a ver, por eso está todo informatizado a través de Guri y ahora estamos trabajando con CODICEL en la preinscripción temprana para atender todos estos casos de respetar el radio y el trabajo de la familia. Las escuelas más demandadas son las escuelas de tiempo completo y las de práctica, ¿ca? Entonces, cuando nosotros decíamos que teníamos grupos de más de 30 alumnos, tuvimos que crear 32 cargos rápidamente para ir desdoblando grupos. ¿Dónde estaba la mayor cantidad de alumnos? En las escuelas de práctica y en tiempo completo. Entonces, estaban con más de 30 cada, es decir, el cupo ya superó, es la ratio común, es 30. Entonces, el transporte se contempla y hay ómnibus de primaria para traslado de niños en zonas muy diversas, educación especial, todos tienen su transporte. Un niño no vidente, un niño con una patología motora, tenemos ómnibus adaptados para la silla de rueda, esos niños no faltan nunca, vamos, llevamos, tenemos. Tienes agrupamientos rurales, pensemos, pongo un ejemplo, Río Negro, ¿no? Colonia Berreta, un ómnibus que traslada a los niños inclusive a los liceales, los va recogiendo en distintos lugares y los lleva. O sea, ómnibus hay en primaria, después, particularmente, las familias que pueden tienen el transporte escolar, que van a las escuelas y que llevan. Claro, esto era una idea más en pensando en los contextos más vulnerables aquí incluso en Montevideo, ¿no? Pero digo porque estamos en un momento de discutir cosas, programas de gobierno y demás como una idea que podría ser interesante que a tener en cuenta porque entre otras cosas seguro que el hecho de que a uno lo vayan a buscar repercute en una mejor asistencia. No, repercute. Pero también el padre tiene la posibilidad de tener una escuela del barrio. Mirá, yo fui a entregar las llaves de las nuevas escuelas en Netuña, en el Remanso. En el Remanso los padres en el 2020 vinieron a una comunidad de vecinos a decir ahí necesitamos estamos en el lago norte no tenemos nada y ahora el otro día cuando llegamos la llave estaban fascinados y si buscamos los lugares realmente donde el radio contemple a esos alumnos ahora si yo tengo un transporte ¿no? Buscamos las familias están desperdigadas o sea si yo tengo que hacer un análisis esto es lo que tú me estás diciendo es muy oportuno porque estos análisis demográficos los hemos hecho conjuntamente con Mides nosotros estamos trabajando en un georreferenciado cuáles son los puntos críticos y si hay algún niño no escolarizado si hay un niño no que está dentro de las becas que tiene Mides si está recibiendo la canasta bueno a ver porque tenemos baja matrícula esto también es otro dato que vamos en descenso del año 2015 en el índice de natalidad entonces vamos a tener mejores oportunidades de atender a todos los niños mejores oportunidades en el sentido de que va a haber grupos con menos niños y los maestros van a hacer una atención más personalizada pero ese tema del transporte los ómnibus están o sea están para esos casos que te comenté en educación inicial no tenemos específicamente que recorran pero en las escuelas estamos ahora tenemos cuatro años cinco y en algunas escuelas que no son pocas grupos de tres años entonces es decir buscamos es decir atender a todos ahora si esa propuesta está siendo discutida y está viendo tal vez tengan algún análisis es decir bueno las probabilidades son estas porque se podría hacer esto y marcarían un circuito el comportamiento de las familias es muy diverso bueno otro comentario que surgió ayer la tertulia y que lo planteaban incluso varios oyentes cuando comentamos estos datos hacen referencia que también hablamos recién de las escuelas en contextos más vulnerables pero también en otros contextos socioeconómicos más altos hay familias que se toman licencia en pleno año lectivo y viajan con sus hijos aunque estén en periodo de clase o familias que viajan en vacaciones pero que días antes no mandan a los hijos a la escuela o para que no se contagien o directamente porque se van unos días antes esa situación ¿están en consideración también de ustedes? o sea ¿las perciben dentro de los números globales? exactamente exactamente mira ahora que tenemos nada más del 1 al 5 las vacaciones de invierno abrimos escuelas para el servicio de alimentación porque tenemos sedes para que los niños el que quiera el que esté siendo de la plantilla de los usuarios del servicio y quiera ir a almorzar en vacaciones puede ir es impresionante el año pasado no van las familias no llevan a su niño transitar y llevarlo para que almuerza en la escuela la familia sale la familia viene es decir hay un tema de responsabilidad que hay que generar a nivel familiar entonces nosotros con Saibal quisimos este piloto de enviar las cartas a las familias que hicimos en 27.300 familias de primero a tercero con ese con ese eslogan las asistencias importan y tú puedes ayudar ¿no? familia tú puedes ayudar ¿ah? ese piloto nos dio una leve esperanza porque mejoramos un 2.2 ¿no? entonces ahora se va en mayo ya se repartieron a 500.000 familias perdón 50.000 familias que acumularon 16 faltas o más en lo que va del 2023 son cartas cartas además físicas ¿no? las que les hacen llegar si yo te cuento que primaria aportó 2 millones de pesos paga el correo para que estas cartas lleguen fíjate tú todo todo lo que se está pensando desde el subsistema de primaria para abordar el tema entonces mandamos esas cartas Saibal hizo esta experiencia que se hace en Estados Unidos en otros países y mejora el tema que la familia esté el alerta tengo una alerta pero vamos a mejoramos algo ahora en agosto se entrega la segunda carta y después en octubre la tercera carta y vamos a ver esto está el piloto se hizo en Artigas Canelones Colonia Montevideo San José y 33 y ahora vamos a extenderlo a 50.000 familias que acumularon más de 16 faltas esto es otra alternativa que estamos usando y otra alternativa que usa la interna primaria es con la dirección de tecnología y la información con DTI donde tenemos URI que hicimos que hicimos que bueno el sistema la plataforma URI dice por ahí también sí visualización de inasistencia el padre va a URI familia abre ahí una pestaña y visualiza la inasistencia de su hijo eso le iba a preguntar ¿qué alarmas suenan en el sistema educativo cuando un niño empieza a faltar mucho? ¿cómo se interviene ahí? ¿cuándo se da un aviso? bueno la primera el primer punto clave es la maestra de aula la maestra de aula tiene su asistenciario y la maestra de aula cuando hace el informe cuando vemos y coincide muchísimo ¿no? algún problema familiar y repercute en el tema de asistencia entonces ahí vos tenés el programa Escuelas Disfrutables con las asistentes sociales y con los psicólogos son 257 psicólogos en el país y los asistentes sociales para ver las alertas la maestra de clase es la que tiene que inmediatamente darse cuenta si el padre no va y no justifica también tenemos otro tema faltas justificadas injustificadas entonces a veces no va no avisa no dice nada está tres días que no sabemos nada entonces la maestra es el vínculo primera alerta ahí que ve de su grupo luego uno mira en gurí y se ve la alerta bueno este niño en lo que va del mes solo asistió suponete 10 días son 20 días hábiles por lo general entonces esa alerta tienen que transmitirla y tienen que estar yo digo que el núcleo inmediato que activa todo es la escuela ¿entiendes? la escuela en esa gestión de seguimiento el director de la escuela en la gestión de seguimiento de cada aula de cada y cada maestro de su grupo la estructura del primario es una estructura muy compleja piramidal va de una autoridad a la otra inspector de zona el inspector departamental el regional el subtécnico el técnico y cuando llega la autoridad política pasó por tal entonces es decir hay que tener ese seguimiento ¿me entiendes? de todos los días de todos los días que el maestro esté alerta de ahí surge y bueno y el trabajo con la familia ya te digo que es fundamental bueno yendo a eso más allá de las cartas o sea ¿cómo se trabaja para que el mensaje llegue para que efectivamente más allá de estas alertas también se vuelva a incorporar la importancia de la asistencia a clase? Sí bueno la importancia de la asistencia a clase se hicieron folleterías folletos se manda se hacen talleres de padres de los que bueno y justo ¿qué pasa? pasa que los que van son los que menos necesitan el taller son los que los niños marchan mejor estamos también el otro día estuve en la escuela 326 de Casavalle con Vamos Equipo y ahí estábamos hablando de que el deporte viste que ellos hacen fuera de horario hace que la familia traiga a sus hijos y esperen porque salen a las 6 de la tarde salen más tarde termina la clase se quedan una hora es decir buscamos todos los medios para mejoró la asistencia en Casavalle por la música con el programa que un instrumento para cada niño del SODRE entonces uno tiene que buscar a ver ¿cómo es eso? ¿cómo fue esa iniciativa concretamente? la iniciativa fue concretamente que el SODRE a través de que nosotros estamos trabajando Casavalle es un plan que se llama Casavalle en Acción donde se focalizó Casavalle para poder justamente una zona de mucha inasistencia una zona de mucha conflictividad bueno y ahí se buscó con el SODRE de que los niños aprendieran un instrumento tienen también un coro y ahí siguen trabajando y están fascinados y no faltan a clase porque tienen su taller de música entonces vos también tenés que pensar en una propuesta atractiva que atraiga las escuelas rurales a pesar de los caminos feos y lo demás siempre no sé las familias como otro tipo de familia que entiende que bueno que allí está la huerta que allí hay aprendizaje que allí hay que a veces diversificar un poco la propuesta educativa para que el niño en cada contexto tenga esa motivación mañana no puedo faltar a clase porque mañana vamos a hacer tal cosa estamos repartiendo kits de ciencias también para las escuelas rurales buscar incentivar los aprendizajes de diferentes caminos para que los niños estén con esa motivación y que las familias también estén integradas las familias en vamos equipos se integran también algunas quieren hacer practicar algún deporte y lo dejan que la familia practique es decir buscar la comunión por eso comunidad la comunión de algún modo con los agentes que están ahí en el barrio entonces eso no es una cuestión muy fácil y hay contextos que son más difíciles ahora estamos viendo una intervención en Malvin Norte que son también la escuela 317 con poca asistencia baja asistencia ya pensamos en un plan con el Ministerio del Interior porque todo esto va unido también a otros agentes que la seguridad tú bien sabes que a veces sucede un episodio frente a una escuela los padres no quieren mandar a sus hijos porque tienen Sí, lo hablamos sin ir más lejos con ustedes hace unos días nomás Sí, sí Bueno, todo esto Eso también incide Incide porque viste vos a la larga mirás a ver aquella escuela hacés la fotografía de cada escuela esa radiografía de la escuela que te da bueno, a ver qué más está sucediendo en la escuela qué otro efecto tiene la escuela ¿no? Y bueno apostamos a que los maestros bueno, hoy es un día de paro apostamos a que los maestros también hoy día de paro mañana viernes y después empiezan las vacaciones hoy la asistencia va a ser baja mañana capaz que también porque si hoy no voy mañana viernes para qué voy a ir si después empiezan las vacaciones hay que pensar viste todas esas creencias que andan por ahí no es muy sencillo abordar un tema estructural tan complejo como es Lo último que le pregunto maestra de la CERAS hay porque se repiten varias preguntas de los oyentes por ese lado ustedes tienen medido cuánto el hecho de algunos de los cambios que se implementaron con la transformación educativa el año pasado por ejemplo la eliminación de la repetición en primero tercero y quinto cuánto puede haber incidido por el hecho de que se dé igual la promoción automática sin considerar la asistencia y que en definitiva termine incidiendo pesando el hecho de que el niño vaya o no pasa igual de primero a segundo se la traslado porque es una de las preguntas que llega desde la audiencia yo separo 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 realmente el hecho de porque eso también se manejó en prensa y manejan bueno uno lo lo escucha de que pasan todos queda todo por igual la repetición en la bibliografía bibliografía en la digamos académicamente desde que yo era maestra ¿no? y bueno después fui inspectora siempre el tema de repetir ¿qué da repetir? ¿qué da más al niño repetir un primer año? yo te hablo de la repetición en primero nosotros cuando trabajábamos teníamos el pasaje de cuatro a siete años en un tramo y ahora se retomó eso lo hacíamos hace muchos años atrás que llamábamos los jardines de infantes de ciclo inicial cuatro a siete años era un bloque los niños seguían en el jardín haciendo un primero y un segundo ¿ca? porque psicológicamente pedagógicamente ese tramo de cuatro a siete tiene muchas similitudes entonces siempre se discutió en la academia se discutió repetir hacer lo mismo que se hizo el año pasado repetir el mismo camino que el niño lo siente como fracaso y lo siente la familia como un fracaso de su hijo no aporta entonces no, está bien eso parece claro que hay una discusión al respecto hay una ¿no? y que últimamente uno de los paradigmas es al revés es decir bueno al revés que justamente que se tomen tramos más largos ahora ¿no conspira esto con por otro lado el tema de la asistencia? no, no, no yo te había dicho ya que ese 69% que había tenido baja calificación no era por un tema que faltó sino era por un tema de aprendizaje entonces no incide no incide eso además vos tenés después segundo ahí sí tenés que pararte en segundo y ver a ver cuáles son nosotros estamos desarrollando un plan de lectura y un plan de matemática los dos grandes rubros que son los transversales de todos los aprendizajes y estamos deteniéndonos de eso después tercero que no repite y repite cuarto y repite sexto entonces ahí nosotros como también estamos trabajando con media y estamos vamos a hacer salas de maestros con media con profesores para el tránsito seguir trabajando en el tránsito del alumno en media pero este es un tema que primaria porque es la primera el primer escalón que realiza un alumno pero también el problema está en media en media los alumnos también tienen sus grandes problemas y después tenés los problemas en enseñanza superior o sea que es conyuntural es un tema un tema de sociedad que hay que revertirlo hay que revertirlo pero hay que revertirlo todos juntos o sea nosotros es decir hay cosas que que la podemos lograr y bueno y desde acá estamos incentivando a las familias y estamos logrando más que enarla en el nivel inicial que esas familias entiendan que comprendan mejoró la asistencia en el nivel inicial este año va mejorando muy bien pero este después tenemos el tema bueno los migrantes se adaptan muchísimo mejor los migrantes te digo la verdad realmente que estamos superando los 9000 las familias te agradecen te agradecen que su hijo tenga un lugar en la escuela entonces yo digo que la familia tiene que entender la importancia de por qué la escuela existe la importancia y también el respeto el respeto hacia el docente es otra cosa también que hemos visto porque esta agresividad estamos desarrollando el programa de convivencia convivencia institucional madres madres que a veces llegan desbordadas y gritan y agreden y bueno todas esas cuestiones son cuestiones sociales que a veces el lordaje no es tan fácil hola de las heras directora general de educación inicial y primaria gracias que pase bien gracias gracias y a la escuela a la escuela a la escuela la escuela